Como todas, las noches me han de ser venida Hoy son de la noche, como todas Entre mi fantasía, hoy son de mi opera Yo lo pillaré, que es un pecado mortal ¡A ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! Esta noche, como todas Las noches me han de ser venida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!